Ya que me veo bellacote Bellaco Ajá ¿Tú eres bellacoso? No, ok Puro yo chico fresa Ah, ¿te eres chico fresa? No, ok ¿Te gustan las chicas fresas o las chicas bellacas? Bellaquitas Yo quiero que me digas qué es lo que te hace único Ah, mi personalidad Bellaco amable ¿Cómo saluda un bellaco amable a las personas? ¿Qué hay, carnal? Mucho gusto ¿Cómo estás? Ya Eso sonó algo normal, ¿no? ¿Normal? Me han chudeado mi sonrisa ¿Sonrisa? A ver, échate una sonrisa No, pues sí, atrapa, ¿eh? Nada más ¿Nada más? Estoy medio liso, medio feón ¿Medio feón? Ajá ¿Tú crees que estás medio feo? Leve Hay días buenos y hay días malos Los días buenos, ¿cómo te levantas? ¿Te ves en el espejo y qué te dices? No, pues acá me veo guapetón, no chulo, bellacito Ok, ¿y cuándo no? No, te amaneces agüitado ¿Pero qué te dices? No, pues ni me veo y ya me voy luego, luego Alex, ¿por qué estabas tan serio y enojado aquí? Porque estoy esperando un compa ¿Enojado? No O enojado porque llegó tarde ¿Llegó tarde? Sí Ah, eso tiene sentido ya Alex, ¿qué te hace único? Pues yo siento que mi forma de ser Expresarme con las personas Es una persona alegre Aunque ahorita estaba enojado Pues mi forma de salir adelante Cuando estoy en un momento difícil ¿Cómo le haces? Emprendiendo un negocio Buscando la forma, un trabajo Tú eres el chameador Sí, en pocas palabras Tú eres el amigo al que estaba esperando el de verde Sí, pero no me dejo la p*** Andaba en p*** tu compa por eso, ¿eh? Andaba enojado, güey ¿Qué lo traje? ¿Quién es? Pizza, güey ¿Y te la estás comiendo ya? Mira De hecho, llegó a la mitad, güey, güey Sí, para hacerle la maldad Le voy a quitar una Ah, está caliente Así me gustan grandes Lo agarran a chiquita ¿Qué te hace único? Increíble, inigualable forma de valer Ver Llegar tarde ¿Cómo? No, güey, como un ch*** ¿Cómo es eso? Es un ch*** Como un ch*** Eso te hace único Sí, güey O sea, no estoy tan gordo que digamos Pero sí, como un ch*** Oye, pasa algo parecido Yo como y como y no un gordo Pues de pura chiquita, güey ¿Quieres que sea algo único que tú tienes Por lo cual las mujeres digan Este güey me encanta? No intento conquistarlas ¿Ellas vienen a ti? Ellas vienen a mí Ah, perro, Casanova No, yo ahorita estoy con el novio Así es que no digan nada No vamos a decir nada Tú no te preocupes Yo creo que buena memoria Buena memoria Leo algo y se me aprende muy rápido Eso servía mucho para exámenes De que lo leía nueve noche antes Y en el examen 10 por aprendérmelo Entonces yo creo que eso es lo más verga Carisma, yo creo Más que nada, igual como frente a cámara Soy más... Y porque yo también hago entrevistas Entonces, frente a cámara Eres la competencia Soy la competencia de Ciudad de México Solamente una de las dos personas Cabe en esta ciudad ¿Cuál era la pregunta? ¿Qué te hace único? Me han chuleado mucho la sonrisa La sonrisa... ¿Me había hecho tela? Físicamente eso Y igual, como en persona como tal Carisma también ¿Carisma? ¿Qué tal con tu carisma? Ya le estoy dando más Está derritiendo, güey Sí, 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 es que se me está derritiendo ya toda Sí, carisma más que nada Carisma Y espero que este... Eso le gusta a las personas Veo que ya se te va No, es que... No, no, no No, 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 no